Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, espero que te encuentres súper súper bien Quiero hacerte una invitación al canal ASMR Hipnosis Solística En donde ya hay el primer video de ASMR creado por mí Te dejo todo en la caja de descripción Ahí vas a poder encontrar el enlace para que vayas y lo veas Se estrena este miércoles Felicidades por este nuevo año 2024 En el cual yo estoy grabando el primero de enero del 2024 Este video Empecemos con el pie derecho ¿No sabes lo que es el ASMR? Ve al enlace que está abajo en la caja de descripción Yo te lo explico Ahí vas a saber que es el ASMR Suscríbete a mi canal Comparte Y nos vemos en el otro canal también Cuídense, ve mucho Les mando un abrazo Bendiciones Una probadita de lo que van a encontrar allá Cuídense de mucho Un abrazo Comencemos con fuerza Bendiciones, bye